Bienvenido, Julio Chávez, a DA News. ¿Cómo estás y cómo estás viviendo esta band premier de Cuando la Miro? Bueno, la vivo muy alegre, muy contento, muy agradecido, como me parece que corresponde vivirlo, ¿no? En este momento poder hacer tu ópera prima y que además te guste lo que vas a mostrar y que lo acompañes de corazón y de gusto estético es muy importante. Así que para mí es una fiesta. ¿Cómo fue el proceso de grabación de esta peli? De filmación, los vecinos decimos filmación, viste, todavía. El proceso de filmación fue extraordinario porque, como le dije a un colega tuyo recién, que todo fue como cuando a veces bajás del avión, que pasás por la aduana rápido, que pasás por acá, que salí de allá, todo fue de muy fluido, de mucho trabajo. Tuve la suerte de tener un productor ejecutivo que armó un equipo extraordinario y tuve la suerte también, te diría, de 45 años de oficio que me di cuenta que no estaba dormido, que estaba despierto y que he escuchado, que he aprendido, que he aprendido, que me he formado, que he establecido un vínculo conmigo también como ser humano y como artista. Y todo eso fue a parar a una experiencia que se llama Cuando la miro y que es una experiencia para mí muy hermosa, es una experiencia artística importante, porque además hago una película que es la película que quiero hacer y eso es una bendición. ¿Cómo fue la selección de Marilu Marini y cómo fue grabar con ella? Bueno, filmar con ella fue, vas a decir filmar, vas a decirlo, no tengas problema. Marilu, bueno, Marilu fue una experiencia extraordinaria. Yo necesitaba además una actriz que tuviese no solamente su talento, que lo tiene y enorme y lo va a demostrar, obviamente si todo el mundo ya sabe que lo tiene, pero acá hace un trabajo muy especialmente hermoso. Necesitaba una actriz que tenga además el oficio de escuchar y de saber producir. Porque a veces un actor escucha, pero tiene un instrumento que le cuesta a veces producir lo que uno le pide. Marilu es un instrumento para esta película extraordinario y fue muy hermoso, y fue muy relajado, muy cálida, muy profesional, y creo que armamos una linda dupla. Sin spoilear nada, ¿qué se va a ver en Cuando la miro? Se va a ver un encuentro entre dos seres humanos que se escuchan, que se miran, que se contemplan, que se respetan, aún en los conflictos. Y es una película para mí que habla sobre... Es un homenaje a la mirada, es un homenaje a los seres humanos que contemplan, que miran, que reciben el mundo, que tienen una actitud de recibimiento y de piedad frente a lo que ven. Es una película muy, para mí, entrañable, tierna, emotiva. Yo quise hacer una película para llorar. Yo lo dije de entrada. Yo quiero que lloren. Bueno, yo tengo la expectativa de que lloren. Y si no, algo voy a hacer para que lloren. Voy a tirar bombitas de humo. Algo voy a hacer. Bueno, justamente en esta película se omite lo que es el celular, que hoy en día está complicado el tema de las miradas. A mí me gusta la pregunta que me haces, porque hay una apuesta que hago en esta película. Yo apuesto que todavía ver dos seres humanos que se hablan y se escuchan, es todavía despierta interés. Que cuando los seres humanos hablan y cuentan, si hay un ser humano que escucha, se produce relato, se produce interés, se despierta la curiosidad. La película también habla de la curiosidad. Habla del acto de ser curioso. Curioso en el buen sentido. Curioso que uno pregunta quién es, qué es eso que hay ahí enfrente. Eso es mirar. Mirar es una actividad de ser curioso. Y a mí me parece que el celular es un atentado a ser curioso en relación. Somos curiosos en lo que pasa en el celular, pero empezamos a no ser curiosos en lo que pasa en el ser humano que está ahí enfrente. Y yo apuesto y creo y redoblo la apuesta después de mirar la película y de ver lo que sucede, que uno de los temas de la película es que sorprende que uno está interesado en dos seres humanos que se hablan. Y yo, por eso era tan importante también para mí tener una actriz que tenga la humanidad que tiene en este caso Marilu. Excelente. No hablo de la mía porque sería un acto de soberbia imperdonable. Bueno, hablando un poco de vos, estás haciendo, continuando, aparte de la película, estás haciendo teatro, sos tu propia mujer. ¿Cómo vienes? Estoy haciendo, yo soy mi propia mujer, viene muy bien. Estoy muy contento de haberla repuesto y estoy haciendo un ejercicio actoral que es muy exigente, que lo tiene la obra y me mantiene muy despierto, muy interesado como actor, como intérprete, como ejecutante. De manera que, y además va muy bien. Entonces no tengo más que, mira, ¿qué te puedo decir? No tengo más que agradecimiento frente a lo que me está sucediendo. de manera que, inclusive con la alegría hay que ser cauto porque, bueno, porque hay mucha gente que no lo está. Pero en este caso yo lo estoy y haciendo algo que me gusta y en algo que es mi militancia, que es mi oficio. Así que... Excelente, Julio. Para finalizar la nota, te voy a hacer un cambio en el título cuando la miro. Pero vos, ¿qué ves cuando mirás del otro lado del espejo? Si hay algo que me cuesta es mirar en el espejo, ¿sabés? Tengo un vínculo muy feo con el espejo. Prefiero lo que imagino cuando me miro en el espejo, cuando veo el espejo, me doy cuenta que no soy nada de lo que yo creo que soy. Así que prefiero no mirarme. Buenísimo, Julio. Muchas gracias por este tiempo y a ver, ¿qué hay del otro lado de la filmación? Vamos a ver, eso lo dirás vos. Gracias por ver el video.